¡Para! Hay muchas razones por las que un actor acepta formar parte de una película. Trabajar con reconocidos colegas o directores, un guión atractivo o simplemente por una jugosa cantidad de dinero. Pero luego de hacerlo, algunos se han arrepentido de formar parte de estas producciones, llegando incluso a detestar al personaje que los lanzó al estrellato. ¡Ajá, já, já! Así, por ejemplo, Cirque Al Guinness denominó a Star Wars como una tontería fantasiosa, en la que los diálogos de su personaje, Obi-Wan Kenobi, lo irritaban bastante. Odió tanto su trabajo que manifestó que solo tuvo que soportarlo en tres cintas. ¡Pobrecito! Otro actor que integra este clan es Robert Pattinson, quien a pesar de haber conseguido la fama mundial como Edward Cullen en la saga Crepúsculo, odiaba profundamente su personaje. Y así lo ha manifestado en reiteradas ocasiones. Es que no entendía cómo un chico de 108 años aún iba a la escuela. Bueno, razón no le faltaba. A Kate Winslet le pasó lo que a muchos tras el estreno de Titanic en 1997. Terminó odiando My Heart Will Go On, la canción más emblemática de la película. Pero su aversión hacia la cinta que la hizo famosa también tenía que ver con que no soportaba su acento demasiado británico para una producción estadounidense. La saga del joven mago lo llevó a la fama, pero Daniel Radcliffe tiene una aversión hacia Harry Potter y el misterio del príncipe, la sexta entrega, estrenada en el 2009. Curiosamente, no es a causa del personaje, sino por su actuación. Ha afirmado que la odia porque la considera muy plana. Estrenada en 1997, Batman y Robin fue tan mala que pasaron ocho años para que alguien más hiciera una nueva cinta sobre el Caballero de la Noche. Tras interpretar a Batman, George Clooney ofreció sus disculpas a todo aquel que la vio, señalando que la cinta era terrible, que los pezones en su traje no tenían sentido y que su actuación fue fatal. Siguiendo con el universo del hombre murciélago, Halle Berry dejó muy claro su odio hacia Gatúbela con el sobreactuado discurso de agradecimiento por su premio RACI, el anti-Oscar que se llevó tras interpretarla. Y es que este bodrio cinematográfico arruinó su carrera que iba en ascenso tras haber ganado el Oscar a la Mejor Actriz en el 2002. Y cerramos esta lista de renegados con el siempre controversial Shia LaBeouf, quien reconoció que odiaba la segunda película de la saga Transformers, La Venganza de los Caídos. Y por si había dudas, a fines del 2015, se grabó viendo sus películas, tapándose los ojos y poniendo caras de aburrimiento. ¡Las odia! Bueno, ¿quién no? ¡Gracias!